Ahí está, un audio que me ha mandado, un wincio, ahí está ¡Eh, eh, 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 evet, evet, eh, eh,表示ЕТ ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tranquilo,czę! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo, especialmente! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, rez definitely! ¡Tranquilo! ¿Puedes reaccionar, señor? ¡Cuidado! ¡Tr가지고, señor! ¡Tranquilo, señor! ¡Ting to mis manos de un hincha, señor! Lucho, este encuentro reflejo. Lucho, ya sabía. ¡Eh, eh mira! No, 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 no... ¡Qué mal loco!